¡Yay! 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 ¡No! ¡No! ¡Go! ¡No! 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 ¡Eh! ¡No vienes mal! ¡Sentiré el sol! ¡Quiero nadar! ¡Qué felicidad! ¡El tiempo está espectacular! La estoy pasando bien Bajo el cielo azul Solo faltas tú Ven a disfrutar Arena y mar ¡Vamos a jugar! ¡Go! ¡Genial! ¡Sí! ¡No regarderé el mar! ¡Oh! ¡Sentiré el sol! ¡Quiero nadar! ¡Go! ¡Qué felicidad! ¡El tiempo está espectacular! ¡La estoy pasando bien! ¡Bajo un cielo azul! ¡Solo faltas tú! ¡Ven a disfrutar! ¡Arena y mar! ¡Vamos a jugar! ¡La estoy pasando bien! ¡Bajo un cielo azul! ¡Solo faltas tú! ¡Ven a disfrutar! ¡Arena y mar! ¡Vamos a jugar! ¡La estoy pasando bien! ¡Bajo un cielo azul! ¡Solo faltas tú! ¡Ven a disfrutar! ¡Arena y mar! ¡Vamos a jugar! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!